Cacau Casaluc era descubierto que el cacao tiene unos biocompuestos, unas biomoléculas de mucha utilidad para la salud. Con estas investigaciones que venimos desarrollando más o menos hace 11 años, digamos que llegamos a dos productos puntuales que hemos querido desarrollar. Uno es Vitalcao Aux, que es un producto que es una extracción de cacao alto en contenido de antioxidantes y tenemos un Vitalcao HF, que es alto en contenido de fibra. Este Vitalcao es un producto de alto valor agregado por las características de influencia de esas biomoléculas sobre la salud de las personas. Y podemos hablar de beneficios cardiovasculares para la piel, podemos hablar de beneficios en la dieta, pues en el sistema inmunológico, en el sistema gástrico del ser humano. Investigar es el camino para desarrollar productos que generen mayor valor para la industria y en general para todas las personas y campesinos que se dedican al cultivo. Digamos que hay una tendencia y una corriente muy grande alrededor de todo lo que sea bioproducto como tal y todo lo que uno pueda añadir a los alimentos o a otras industrias. ¿Por qué esto va a perseguir esas tendencias globales y a tratar de poder llevarle a las diferentes industrias, no solamente a las alimenticias sino a otras, poder llevar productos de muchísimo más valor para la compañía? El aporte de conciencias a través de las convocatorias que se han hecho, las 701 y ahora el portafolio 100, han sido dinamizadores grandes de este proceso de integración que queremos hacer industria, academia y gobierno.